¡Lipo! ¡Lipo! ¡Hola changuitos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Hippielandia Y como podrán ver, hoy tenemos un invitadazo que ustedes ya conocen ¡Newt! ¡Eh! Hola, yo soy Newt, soy el mejor amigo de Nicolás ¡Sí! Y tengo un canal de YouTube también, donde hablo de Harry Potter Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, Gus? Hoy vamos a hacer un tag que se llama Crazy Random Challenge Me taggeó un chavo que se llama Andrés Arelji Te mando muchos saludos, Andrés, gracias por taggearme La primera pregunta es Si tuvieras cuatro sentidos, ¿cuál dejarías de usar? Es olfato, oído, vista, tacto y gusto ¡Ah! No, yo no podría dejar de oler Ni doler ¿Es el tacto, eh? ¿No qué? ¿El tacto? ¡No! ¡La piel! O sea, si tuviera que quedarme sin uno, yo creo que el tacto Imagínate no escuchar No, 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 no Pero quizás el gusto me lo quitaba Porque el olfato me ayudaría un poco a tener un grado de gusto Pero yo creo que el tacto sería como que el que menos me afectaría no tener Yo creo que el gusto y así también quizás comería menos, estaría más delgado Pero mira, la piel, mmm, qué rico Siguiente Di una frase y ponla al revés en tu video ¿Qué ha sido Dalera, güey? Si fueras un Pokémon, ¿cuál serías? Uy, Charizard ¿Cuál serías? Jigglypuff Obviamente, porque cantaría y mis amigos se quedarían dormidos Escoge un objeto a tu izquierda y uno a tu derecha Uno lo vas a lucir en tu boda Y el otro es un arma para luchar contra los zombies Estos son nuestros objetos para la boda Para la boda hay un sarape Y yo uno de estos de masajito Qué rico Y este es para... Para luchar contra los zombies Paz y amor y llevarles la Navidad Yo me defendería con mezcal Botellazos y los quema el alcohol Moriríamos ¿Cantante o grupo favorito? Cantante Britney Actualmente hay una francesa que me gusta mucho que se llama Jay Ella me gusta cabrón ahorita Y Coldplay O sea, un grupo favorito no tengo porque soy más de solistas Cierto Comida favorita Las hamburguesas McDonald's, 100% Estación del año favorita Invierno Ay, a mí todas Me gusta mucho la ropa de invierno O sea, toda la temporada de invierno es hermosa Los abrigos Exacto Yo creo que a mí me gusta el otoño Por los colores que empiezan a agarrar Es como todo muy melancólico Lo de las hojas, los naranjas Empieza a hacer frío Entonces ya empiezas a sacar un poco estas prendas Formula una historia a tu manera Era una tarde de abril cuando cayó una rosa Una rosa negra que derramaba sangre Voló con el viento y saludó a las gaviotas ¿Cómo va a volar si yo estaba tirada? Llegó una rafaga de aire y se la llevó con las gaviotas Y las gaviotas la soltaron en el mar Cayó en la superficie y nadó hasta Cuba La sirenita la rescató con su boca Y la llevó al fondo del mar La peor historia Haz dos parejitas de youtubers que crees que se verían bien juntos Tyler Oakley y Donny Nicolás No, hace bonita pareja Juan Pablo Jaramillo y Newt ¿Les gustan estas parejas? Aquí ya puse fotos en nuestras bodas Dale una definición a la palabra que el blogger que te taggeó usó en su video Luego tienes que inventar una palabra para que tus taggeados la definan Ok, definir Fundiplanchosa Fundiplanchosa me suena a alguien que coge mucho Sí, a mí también Pero como de hueva O sea, como así de pfff Que se la viva acostado y que se la planchan todo ¿Qué imagino una cabruna? Y palabra para inventar Esfero flexible Esfero flexible Esfero flexible Definan Agarra lo más absurdo que tengas al lado y véndelo como en un infomercial ¿Creías que no te hacía falta? Tenemos contigo la tapa de cámara Claro, para que tu cámara siempre esté tapada y no se dañe De verdad, te lo juro Es muy importante que tengas una tapa de cámara para que no se dañe tu cabrilla ¿No? Con la nueva palita, amiguito feliz Podrás limpiar las caquitas de tu hijo sin preocupaciones Además, tiene huecos por donde pueda caer la arena Y pueda sacar las caquitas hechas bolita Ahorra tiempo, ahorra espacio, ahorra arena Llama ahora y llévate esta palita, amiguitos Ok, vamos con las últimas dos Tienes 7 segundos para darme la nota más aguda que puedas ¡No puedo! ¡No lo tengo! ¡Mal, mal! Tienes 7 segundos para la parte de cabeza 1, 2, 3, 4, 5 ¡No! ¡Yay! ¡Sí se jodó! ¡Sí se jodó! ¡Bien! Bueno, pues ahora tenemos que taggear Yo quiero taggear a Pepe y Teo Mario Aragón Muy bien, muy bien, muy bien Chagnitos, pues espero que les haya gustado mucho este video Si es así, danos un like y comentanos acá abajito Síguenos en todas las redes sociales que están apareciendo por acá Pasa por el canal de Newt Suscríbete si eres fan de Harry Potter Comparte el video con todos tus amigos Y pues vean el video que vamos a hacer para su canal Y esto ha sido todo ¡Gracias! ¡Los quiero! ¡Adiós! 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 Mil abrazos te daría Mil besos todo el día El tormento protegería Y el diablo te alejaría Nuestra casa construiría En la playa más linda ¡Gracias!